El economista Roberto Díaz Abram prevé un 2009 muy difícil con la carretada de gravámenes impuesta por el alcalde ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, coronada con el aumento de 1.52 pesos al transporte en la ciudad y la zona hotelera. Advierte que hay que tener conciencia de que será un año durísimo y no estar esperanzado saber qué hará el gobierno por nosotros. Insiste en que hay que empezar a ser más eficientes, a ver cómo se puede hacer más con menos. Aunque debemos ser optimistas y debemos ser realistas y todo lo que quieran y ser positivos, hay que prepararse como para un huracán. Aunque no nos pongan más impuestos, con eso ya no nos estorben. Recomienda recortar gastos en lo que se pueda y desplazar los trabajos a las horas desfasadas, fuera de las horas pico para paliar el ACUSA, bárbaro incremento en las tarifas del servicio de energía eléctrica. Díaz Abram reconoce que eso implica también buena voluntad de parte de todos los trabajadores para poder desfasar las horas por la noche, cuando la luz es más barata y en ese sentido confía en la corresponsabilidad de los empleados. Nuestras empresas están bastante bien porque venimos saliendo de renovarse, de renovarnos todos con Vilma, pero Cancún está muy deteriorado y las autoridades pueden emplearse a fondo en echarle todos los kilos. El también presidente de Asociados Náuticos llama a reparar las vialidades, a combatir realmente el crimen, porque eso hará que pasemos bien los dos siguientes años y probablemente se lleve dos años de recuperación total y así hay que verlo. No, no, no hay que espantarse, hay que sobrevivir la crisis que viene, no va a estar fácil y solamente los eficientes, solamente los que estén conscientes de lo que está pasando, la vamos a sobrevivir. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para la audición Carlos Águila Arrola.